Tras destacar que la Fiscalía General del Estado de Michoacán avanza en la construcción de un modelo de servicio público que genere resultados, su titular, Adrián López Olir, reconoció el esfuerzo sin precedente que han hecho las universidades de Michoacán para contribuir con su experiencia en la formación de mejores servidores públicos. En el marco del sexto módulo del Seminario Desarrollo de Competencias Directivas, que estuvo a cargo de María Guadalupe Salazar Contreras y José Baltazar Cerda, docentes de excelencia de la Universidad Lazalle, Adrián López Olir reconoció a las universidades de la entidad que han decidido sumarse con el Consejo Económico y Social en Michoacán, el SESMICH, que encabeza Eduardo Orihuela como eje articulador al esfuerzo que realiza la Fiscalía Estatal para entregar resultados a quienes demandan justicia.